Hola, ¿cómo están? ¿Han escuchado hablar acerca de la pasteurelosis bovina o quizá les suene más como fiebre de embarque? Mi nombre es Claudia Garrido, soy representante de Beterquímica y hoy les voy a dar algunos tips sobre esta enfermedad. La fiebre del embarque es una de las patologías respiratorias más comunes dentro de los bovinas. Puede producir reducción en la ganancia de peso y menor eficiencia en la conversión alimenticia, lo que puede llevar a grandes pérdidas económicas. Esta enfermedad bacteriana es producida por varios tipos de pasteurelas, las cuales viven como flora normal en las vías respiratorias altas de los bovinas, convirtiéndose en patógenas cuando existen factores de estrés, como por ejemplo las largas horas de transporte a las que se someten los bovinas. Y es por esta característica que a esta enfermedad se le conoce como fiebre del embarque. Los síntomas son de carácter respiratorio, presentándose dificultad para respirar, tos, salivación y secreción nasal. También es posible que se presente fiebre, depresión y anorexia. En casos extremos o si no es tratada adecuadamente, la falta de oxigenación puede conducir al shock y sobrecarga cardíaca, que pueden conducir a la muerte. Para prevenir, hay cuatro aspectos importantes. No obstante, cuando se presentan los primeros síntomas, es importante suministrar medicamentos, para lo cual es importante siempre asesorarse con su médico veterinario. Con estas medidas, podemos ayudar a disminuir las enfermedades respiratorias y contribuir a mejorar la salud de nuestro rebaño. Para más consejos, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales.